Hola, mis amigos, seguimos aquí en el estudio de InfoCifrasTV.com, el gigante en las redes, premio municipal de periodismo digital año 2019, 2020, 2021, 2022. Doctor Fernández, solamente una acotación antes de que usted arranque con las propuestas concretas. El doctor Luis Eduardo Martínez, el diputado Luis Eduardo Martínez, soñó con la unidad de acción democrática, soñó con Henry Ramos Ayú y Bernabé Gutiérrez comiéndose unas cachapitas con cochino y queso frito. ¿Usted no sueña con la unidad de la oposición venezolana de cara a las presidenciales? Les voy a contar mi sueño. Mi sueño, por cierto, tiene que ver con que Venezuela vuelva a tener un partido como lo fue Acción Democrática y como tiene la obligación de volverlo a hacer. ¿A qué me refiero? Al partido de Rómulo Gallego, de Vicente Mirio Sojo, de Andrés Eloy Blanco, de Rómulo Betancur, de Raúl León, es decir, un partido de Gonzalo Barrio. Y sueño también con que COPEI vuelva a ser un partido que interprete un sentimiento ampliamente mayoritario en la vida venezolana y que partidos parecidos a lo que fue Acción Democrática y a lo que fue COPEI, que llegó a su punto culminante, por cierto, con la campaña de 1988, cuando sacamos la más alta votación en la historia de COPEI. Me tocó el honor en ese momento de ser el candidato presidencial del partido. La más alta votación de la historia. Pero, desgraciadamente, después. Y después, no es después cuando llegó el chavismo, ¿no? Sino que en tiempos de la República Civil todavía, COPEI sufrió dos golpes muy traumáticos. Uno, la división. El líder más representativo de la democracia cristiana venezolana resolvió montar tienda aparte. Y se fue de COPEI para ser candidato de una cosa que llamaron el chiripero. Por cierto, hace un ratico, en el negro anterior, estábamos hablando del burro y el tigre. El doctor Caldera me criticó mucho a mí cuando me llamaron el tigre. Y yo creo que el tigre es más noble que el chiripa. Y cinco años después al doctor Caldera lo llamaban el candidato de la chiripa. Y él mismo dijo, yo soy la chiripa mayor. Yo creo que es mucho mejor ser burro. Por las razones por las cuales a Luis Eduardo Martínez le dice en el burro, que son razones muy íntimas, ¿no? Y mucho más noble el ser tigre. El ser chiripa. Pero en todo caso esto es anecdótico. Y tú, Víctor Manuel, me estás sacando del tema central que yo quiero tratar. No, pero le estoy haciendo una pregunta. ¿Usted no cree que la unidad de la oposición sea una propuesta de origen medular, histórico, necesaria para el país? Bueno, muy bien. Entonces aprovecho la pregunta para insistir en un concepto. Lo que tiene que estar unido es el país. Lo que tiene que estar unido es el electorado. 80% de venezolanos que en todas las encuestas decimos, cuando nos preguntan, queremos un cambio. Esa es la unión importante. Que se unan dirigentes de una tendencia interna y otra tendencia interna de un partido que desgraciadamente está tan disminuido. Eso no es relevante. Lo que está pidiendo el país es que se le presente una propuesta que interprete el sentimiento, no de los militantes de los partidos porque no estamos viviendo la hora de los partidos. A lo mejor en el futuro viene como estuvo en el pasado. Esta es la hora de la nación venezolana. Y lo que hay es que presentarle a la nación venezolana una propuesta que unifique a todos. Yo ni siquiera digo la unidad de la oposición. Lo que yo promuevo es la unidad nacional, la unidad del país que incluye a gente que está con el gobierno en este momento, pero que sin embargo están con el gobierno muy incómodos. Yo me he encontrado muchos que me dicen, yo creo que este gobierno lo está haciendo muy mal, pero no encuentro por quién votar. Esa es la unidad a la que yo me refiero. ¿Una reconciliación nacional alrededor de qué? Alrededor de un programa. Y estas son las propuestas concretas. Voy por lo menos hacia el final a nombrar las cinco propuestas concretas. Reconstrucción de las instituciones democráticas. Tener más y mejor democracia. Profundizar la descentralización y la regionalización. Segundo, reactivar la economía venezolana. Cosa que es relativamente fácil porque tenemos muchos recursos. Y si logramos inversiones, y para lograr inversiones hace falta confianza. Y para que haya confianza tenemos que lograr el cambio de gobierno por un gobierno. No de unidad de partido. Tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Luego, superar la pobreza. No puede funcionar una democracia con los altísimos porcentajes de gente que en Venezuela vive en niveles de pobreza o de pobreza extrema. La cuarta cosa, hacer funcionar los servicios públicos. Yo estoy seguro que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, tienen fondos que nos van a prestar inmediatamente cuando haya un gobierno aquí que merezca la confianza de esos organismos para tener luz eléctrica, para tener agua potable, para tener gasolina, para tener vialidad, para tener comunicaciones, teléfonos, internet, para tener una nación moderna. Y finalmente, un gran compromiso nacional para erradicar la corrupción. La corrupción favorece a un grupito mínimo de vagabundos que se han cogido la riqueza de Venezuela. La lucha contra la corrupción tiene que comprometer a toda la nación un programa de unión nacional para estos cinco propósitos. Reconstruir las instituciones democráticas, reactivar la economía, superar la pobreza, poner a funcionar los servicios públicos y acabar con la corrupción. Oye, ese es un programa estupendo, son propuestas concretas. En los próximos programas trataré de desarrollar en cada uno de estos puntos los aspectos concretos de las propuestas que desde el IFEDEC, que es un centro de política pública, y desde un movimiento social independiente que no es un partido político llamado Unión y Progreso, se han venido formulando para enriquecer el debate nacional, para que la gente sepa que no se trata solamente de quitar a Maduro para poner a fulano. No, se trata de aprobar un programa que permita que Venezuela se recupere y que los venezolanos podamos vivir mejor de lo que estamos viviendo. Doctor Fernández, lo que usted acaba de plantear, yo estoy de acuerdo completamente con ello, más eso es algo histórico, la unidad. Jorge Eliezer Gaitán, el líder colombiano, planteó el país nacional. Frente al país político, lo que se trata es del país nacional. Y era tan fuerte el movimiento del país nacional en torno a Jorge Eliezer Gaitán que vino el Bogotazo. Así es, el asesinato de Gaitán. El asesinato de Gaitán. El asesinato de Gaitán. Me preocupa. Espero tener mejor suerte que Gaitán. Y si usted logra la unidad del país nacional, yo creo que usted es el próximo presidente de este país. Mira, Víctor Manoeson, eso se llama en inglés wishful thinking, o sea, pensar y desear que las cosas que uno sueña se conviertan en realidad. Yo sé que tú me distingues mucho y tienes muy buena opinión de ti, de mí. Pero en todo caso, bueno, le corresponde al país decir, decidir en un momento determinado. Lo primero que tiene que decir es si vamos unidos o no. Por eso es que no me ha gustado lo de las primarias, porque las primarias, en mi opinión, dividen, no unen, sino que dividen. Entonces hay que unir al país. Y segundo, vamos a buscar la persona adecuada. Bueno, primero, unir al país alrededor de un programa. Y claro, ¿para qué queremos llegar a mirar? Esas cinco propuestas unen al país. Claro. Y en segundo lugar, lo segundo que tenemos que hacer es, bueno, ¿quién será el que está en mejores condiciones para dirigir un gobierno que lleve adelante este programa? ¿Será Víctor Manuel? ¿Será Luis Eduardo Martínez? ¿Será Eduardo Fernández? Vamos a ver quién, y entonces vamos a pedirle, mire, señor, a lo mejor usted no tiene muchas ganas de meterse en eso, pero va a tener que hacerlo, porque el país reclama que para presidente de la República, es que alguien que tenga esta característica, no puede ser que este va a ganar la candidatura, porque tiene más final que el otro, porque tiene más dinero para las primarias, pero no está preparado para ser presidente de la República. vamos a cometer el mismo error que hemos cometido en los últimos 20 años. Hugo Chávez podía tener muchas cualidades y hablábamos bonito y todo, pero no estaba preparado para ser presidente. El señor Maduro era un sindicalista, seguramente muy defensor de los trabajadores del metro, pero no estaba preparado para ser presidente. Venezuela está tan mal como está, porque tenemos 20 años dirigidos por venezolanos que no estaban preparados para ser presidentes. Ahora, vamos a cometer el mismo error. No, porque este es el que tiene más simpatía, no, porque este es el que tiene más votos, no, porque este es el que tiene más real. No, señores, hay que ponerse serio. Un programa serio con un candidato serio que nos dé garantía de que va a ser un presidente serio, porque no podemos equivocarnos otra vez. Ese es el planteamiento de la democracia cristiana, del líder de la democracia cristiana venezolana, el doctor Eduardo Fernández, hablándole al país nacional. ¿Qué opina usted que es una tendencia importante dentro de la socialdemocracia venezolana? Permíteme, Víctor Manuel, ahora que estoy coleado aquí. No, 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 está coleado. Bienvenido, bienvenido. Decir solamente dos palabras. Dos. Brillante, brillante. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido. Eso es solidaridad zoológica. Absoluta, total. Muchas gracias. Que hay una comunión del pensamiento, del corazón. Claro, comunir a la nación. Que quizás es la más importante. Porque yo no lo había oído tan preciso, pero es así la gran unidad nacional que no puede sacar adelante. Unidad de partido, bueno, eso es el 10%, o el 15%, o el 14%, unidad de la nación. Alrededor de un programa que le interesa a la nación, no es el interés de un partido. Es que yo quiero que mi partido se saque más votos que el tuyo. Eso en este momento no es importante. Los últimos estudios que he visto de gente muy seria, me permiten afirmar que en este momento eso puede cambiar, y ojalá que cambie, la sumatoria de los partidos opositores no llega al 10%. Ya tú ves. Eso es lo mismo que he leído yo en algunas investigaciones. Ahora, una cosa más, digo. Hemos perdido estos últimos 20 años, porque ha prevalecido una cultura de la confrontación, el pleito inútil de los insultos, de las descalificaciones. Y los venezolanos, yo siento, por lo menos este venezolano que está hablando aquí, yo estoy arduo de esa política de insultos, de descalificaciones, de agresiones. No, vamos a presentar una propuesta que convoque la unidón del país. Bueno, salvando las inmensas distancias, fue lo que hizo Bolívar cuando dijo españoles y canarios allá. Y nosotros somos americanos. Bueno, nosotros los venezolanos, que queremos la felicidad para nuestro país, que nuestras familias puedan crecer, que no se vaya la gente de Venezuela, que regresen los centenares de miles, de los millones de venezolanos que se han ido, que regresen a Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí dejamos de pleitos inútiles, dejamos de estarnos insultando, inventando la madre, y nos pusimos de acuerdo en un programa de recomponer las instituciones democráticas, recomponer la economía, superar el problema de la pobreza, mejorar los servicios públicos, y acabar con la corrupción, porque la corrupción es la que está acabando con el país. ¿Eso no fue punto fijo? En buena medida. Uno de los méritos que no se le reconoce a punto fijo, uno de los méritos de punto fijo, es que no fue un pacto para repartirse el gobierno, no, un pacto para respaldar un programa. Y punto fijo estuvo acompañado de una propuesta programática. Petancur, Caldera, y Jocho Villalba, con sus respectivos partidos, se comprometieron a que cualquiera que ganara las elecciones iba a llevar adelante un programa, y el que no las ganara iba a contribuir a que ese programa se hiciera real. Eso nos está haciendo falta a los venezolanos de este año 2024 y 2025. Bueno, yo debo reconocer que a las palabras que dijo el diputado Luis Eduardo Martínez, brillante, brillante, refiriéndose a Eduardo Fernández, yo vengo diciendo desde hace buen rato que Eduardo Fernández sería un presidente de lujo para el país. Si acaso me toca, espero que ustedes me acompañen. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y ya regresamos con conexión a Eduardo, con el doctor Eduardo Fernández en su programa a través de la señal de Info TV, el canal de videos de Venezuela, y el gigante de las redes, InfoCifrasTV.com, premio municipal de periodismo digital, año 2019, 2020, 2021 y 2022. Ya regresamos, no se muevan, que esto estamos...